Por segundo día consecutivo se busca enérgicamente a Diego Fernando Ramírez de 21 años en el lago de Coatepeque. Cruz Verde, Cruz Roja, autoridades de la Policía de Turismo, entre otras instituciones, pasan largas horas dentro del lago de Coatepeque en busca del joven. La misión se ha complicado debido al clima. Hoy empezamos más temprano, porque ya el joven ya tiene 24 horas de permanecer adentro, esperamos que haremos, pero hemos tenido la dificultad que el tiempo no ha permitido que salga, porque prácticamente el agua, como usted puede ver, pues el agua está bastante picada, la temperatura del agua está bastante helada, y ese es el problema en este cambio, en este lago de Coatepeque. Además que en este mismo lago ya han desaparecido otras personas sin dejar pista. Históricamente tenemos un mapa proporcionado exactamente el día de hoy, ya no hay mapas como este, nos los acaba de traer un colaborador muy importante de la zona, entonces en base a eso, este mapa es tan viejito que lo tratamos de abrir con cuidado, y este mapa da la sorpresa que ya están puntualizados casos anteriores históricos donde se han perdido personas, y están los puntos donde se vienen a encontrar, donde se pierden y donde se encuentran, entonces por lo cual a este mapa le sumamos hoy la búsqueda. Autoridades familiares y algunos amigos del joven continuarán buscando sin cesar. El llamado es a todos los salvadoreños que se puedan unir a esta causa, y ayudar a buscar a Diego en el lago de Coatepeque, o prestar equipo para buceo. Con imágenes de Emerson Amaya, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.